Nuevamente, Luis Miguel, el Sol de México, pues está involucrado en una demanda y es que se encuentran problemas legales tras la demanda pues que le hizo de 11 millones de dólares un ex empleado de él, quien lo acusa desde el 2012 de despido injustificado. Según información de la revista TV y novelas, el ex empleado del artista puertorriqueño Javier Gutiérrez Álvarez que desde el 2012 levantó la querella por supuesto despido injustificado y que ya alcanza la millonaria suma y no ha querido aceptar el acuerdo con los abogados. De acuerdo al abogado Tomás Gutiérrez Álvarez, su cliente no aceptó la oferta pues en realidad buscaba obtener 500 mil dólares con los que daría por bien servido, pero los abogados en ese momento no hicieron ninguna propuesta. Dijeron que iban a checar, contó el abogado a la publicación. El ex empleado del intérprete de la incondicional aseguró que trabajó con él por 24 años, primero como su encargado de llaves y después como administrador le pidió vender desde Yates hasta su mansión en Acapulco. Bueno, el sol de México. El sol de México envuelto en lo que es, o dime si directo, de demanda y cosas así. Mira, cada artista llega a su momento, aunque por más fino que sea, por más serio que sea, en la vida cada artista le llega a ese momento de demanda. Por más usted grande que sea, por más serio que usted se quiera vender, siempre lo quieren involucrar. Recordemos, por ejemplo, el gran Michael Jackson, que al final de su carrera, llaga, después de viejo, lo vinieron involucrar con Vaina, que al final fueron mentiras. Y hay muchos artistas que han salido a relucir así con demanda, que tienen hijos por aquí. Por ejemplo, aquí vemos mucho a Fernando Villalona, a los Bonnie Cepeda, que le chancan a un muchacho, siempre tienen un problema porque es un lunar, que tienen un lunar. Tú me entiendes, que apareció un hijo en Haití, porque antes yo tocaba mucho en Haití, allá aparecieron unos blanquitos que se parecen a ellos. A Rubén Blades, esa gran estrella también le pasó eso y al final tuvo que declarar un hijo de 32 años a Rubén Blades, que parecía gemelo de... Igualito, igualito, igualito. Entonces, tú sabes que en la juventud cuando... Frank, no, no, Frank, Frank Reyes. Frank, sí, porque es bilingüe, ni español habla. Ya, ya están bilingüedas. Ok. Entonces, esto pasa mucho con estos artistas, nunca se le va a escapar a una a ningún artistas. Por eso la tienda tiene que tener un equipo que... Para manejar de un tigre. Sí, sí. Pero un tigre, el león... Tigreón, ¿eh? Tigreón, tigreón, tigreón. Eso, así lo artistas siempre deben tener ese cuidado de un equipo que lo maneje en cuanto a eso. Por eso que papá tarima siempre tiene... Sí, porque ahorita aparece uno, ¿no? Porque tiene el caco grande y ves de... Sí, es de... Y eso pasa después, ¿por qué? Porque apuesto que ahora no sale, porque tú ahora no sale. Pero ahorita tú te vuelves tu figura. Y sale en toque, hijo mío, ¿tú no te acuerdas de mí? ¿No te acuerdas de esta noche? Es hijo tuyo, eso lo tuviste tú en una... Un party que fuiste a Haití allá, en la presentación, y te fuiste conmigo. ¿No te acuerdas? No te acuerdas. No volviste más nunca. Y le calculan esos años en dólares. Ya tú sabes. Cancang. Cancang. Cancang.